No pido, no te entiendo, alardeas de ejemplo Me hizo algunos goles y me despertó en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del amor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis pebreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No quiero verme escuchar más canciones Ni quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta mis sentimientos Escuchando momentos de desilusión Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado un par de veces Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yo no quiero ver flores, si se trata de amor Me cre Che77 But進 No quiero ver flores, si se trata de amor Si tienes que Jonathan La palabra es contra los amores Me quiera prophets No quiero ver flores, si se trata de amor ¡Bien!